Seguimos en las tranzas homies, las calles siguen chuecas Sonando fuerte en barrios y discotecas Viajando el mundo viviendo de maletas El sacrificio pa' pagar la hipoteca Ese es mi vicio, andar tirando letra En un negocio saturado de mil fecas Y hablan de pistolas, glocks y escopetas Y todavía chupan tetas, las cosas han cambiado Hoy cualquier payaso es artista A puro huevo quiere ser protagonista Se mira fácil pero seamos realistas Ellos siempre fallan aunque insistan, no importa lo que vistan Su carapacho es transparente Y se aprovechan de las voces inocentes Compran likes, compran amigos En redes sociales gastan su efectivo Calle, 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 call En esta calle y sin camufla, traigo el lingo y tengo mi lengua Trucha con estas dos personas, si malocho que me arrepentan En esta calle y sin camufla, traigo el lingo y tengo mi lengua Trucha con estas dos personas Dos años preparándome, perfeccionando calles ciecas Pa' cerrarle los higos a esos que abren esa letra Chequea que traigo plantes y un tremendo musicón pa' romperle los parlantes Vengo crudo y sin censura, no tengo estructura Nací chueco pa' lo mío, ya no hay cura Y es que somos macizos a huevos Surgieron varios nuevos y salieron ya del juego ¿Qué pedo? Solo fuertes sobreviven Y si seguimos, si a ustedes lo deciden Hay muchos haters que me siguen y me odian Pero todito me lo copian Entre más triunfamos, más enemigos cosechamos Es la pura neta del negocio en el que estamos Llevamos nueve producciones, veinte clips Tiramos calles chuecas pa' que sepan que son hits Si me lo choco, me arrepiento más En esta calle y sin caminar Traigo el lingo, tengo miles de pan Fucha con estos dos personal Si me lo choco, me arrepiento más En esta calle y sin caminar Traigo el lingo, tengo miles de pan Fucha con estos dos personal Cali, cali, cali Cali, cali Cali, cali Cali, cali Cali, cali Chuecas Cali, cali Cali, cali Cali, cali Cali, cali Cali, cali Chuecas ¡Suscríbete al canal!